Bienvenidos a Suelta la Sopa, hoy lamentablemente amanecimos con una triste noticia, desafortunadamente María Elena Velasco, mejor conocido como la India María, murió, falleció a los 74 años de edad y desde acá, desde este foro, desde Suelta la Sopa, le mandamos nuestras condolencias a sus hijos Iván, Ivette y Goretti. Descanse en paz, India María. ¿Sabes qué? Es imposible pasar por alto un evento de esta magnitud porque es la India María, una mujer que ya nos ha hecho reír durante años, hace 12 años se viene manejando la información según medios de importancia como el Universal de México, que la señora estaba padeciendo de una enfermedad, nunca revelaron exactamente de qué se trataba, hubo rumores muy serios, pero el 12 de febrero cuando fue intervenida en la Ciudad de México de pronto salen rumores que era un cáncer de estómago, chicos, yo no me atrevo a asegurarlo porque nada indica que sea cierto, pues siempre fue algo delicado para ella. Me encanta lo que deja, Caro, todas sus películas, todos los programas, todo lo que nos dejó como mexicanos, yo creo que también al nivel de Latinoamérica es muy importante lo que hizo en el medio artístico, fíjate que mi abuela Malena Doria hizo una película con ella, se equivocó la cigüeña y realmente una mujer que tenía el don de la comedia, que fíjense que para las mujeres es difícil, siempre es algo que traen malos hombres porque es un timing, y ella lo tenía, hizo reír muchísima gente, y descansa en paz, lamentable pérdida. Muere un ícono, muere un ícono muy grande, pero nace una leyenda, nunca la olvidaremos, no sé si ustedes sepan la historia, pero ella comenzó como bebé bailando en el Teatro Blanquita en México, hacía papeles como actriz en radio y de repente un día alguien le dice que interpreta a una indígena llamada María Elena, perdón, Elena María era el nombre de la indígena en esta película, que después se transformó en la India María en una película llamada El Bastardo en 1968, y desde entonces no dejó de hacer películas y de entretener al público de América Latina. Entretener y hacer reír, y la vamos a extrañar muchísimo, una vez más descansa en paz India María, y una triste noticia, obviamente comenzamos con esto en el programa, pero como decimos acá en El Mundo del Espectáculo, y como diría ella, seguramente el show debe continuar.